¿Qué tal? Buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos aquí en el cruce de las calles de Hamburgo y España y también en el cruce de Circunvalación del Rovalo, en donde hay de fuerte despliegue policíaco toda vez de que se ha reportado, se reportaba gente sospechosa y además se reportaba un intento de asalto a la bodega, a la bodega cigarrera la cual, pues bueno, hace unos días fue atracada tal como les comentamos sin embargo, pues hay fuerte despliegue de los elementos de la policía municipal quienes se encuentran aquí investigando qué es lo que sucede realmente pues de momento se informa que al parecer todo es un mal entendido ese personal de seguridad privada que se encuentra pues vestido de civil trabajando pues en esta situación para evitar ser atracados nuevamente ante estos hechos, pues bueno, se ha registrado un fuerte despliegue policíaco aquí sobre la calle Hamburgo para evitar pues el atraco a la bodega cigarrera que como les dimos a conocer la vez pasada, se registró un asalto a esta misma bodega cuyo monto fue superior a los 2 millones de pesos hay elementos de seguridad pública en la zona de Circunvalación del Rovalo y esto sobre la calle Hamburgo aquí en la colonia Versalles a consecuencia de este reporte que ha ingresado al 911 y que ha motivado pues el despliegue de las autoridades municipales quienes pues están informando de los hechos a la gente del Ministerio Público debido a que entró el reporte al 911 de momento todo parece indicar que se trata de un mal entendido sin embargo, bueno, sí hay fuerte despliegue policíaco aquí en esta zona hay fuerte movilización de los cuerpos municipales aquí en el lugar de los hechos por el momento se descarta pues que sea un atraco es el personal de seguridad pública que en estos momentos se encuentra aquí tomando conocimiento sobre la calle Hamburgo en su cruce de España y Circunvalación del Rovalo los agentes de la policía municipal se están dialogando pues con el personal de la empresa que se encarga de la seguridad de esta bodega esta bodega en donde pues mantienen el resguardo de cigarro el cigarro que es puesto a la venta y de momento pues como les comentamos hay solo una confusión pero sí hay fuerte movilización de los cuerpos policíacos a consecuencia de los reportes que ingresaron al 911 en el sentido de que había gente armada en este lugar por el momento pues bueno ya realizaron la investigación correspondiente ya revisaron el punto de aquel lugar sin embargo pues hasta el momento no han detectado anomalía alguna todos han tomado conocimiento han tomado nota a las personas que están aquí vestidas de civil han detenido incluso retenido un vehículo vehículo en color blanco que ahí lo vamos a abrirnos un poco para que usted lo tenga a la vista no nos permiten acercarnos mucho pero usted ahí lo tiene a la vista ese vehículo en color blanco fue retenido para revisión por los elementos de la policía municipal que rápidamente pues actuaron tras el reporte al 911 en el sentido de que estaban atracando la bodega cigarrera aquí en la colonia Versalles a esto se debe la movilización policíaca en esta zona de momento como le repetimos todo ha quedado como un falso reporte pero si ha generado el despliegue de las autoridades municipales soy Adrián de los Santos de Noticias pero ya los dejamos pues con esta imagen un momento más les llevaremos mayor información a nuestra página de internet de Noticias TV muy buenas tardes